Un hombre conocido por vender elotes fue asesinado a balazos cuando trasintaba en la colonia Emiliano Zapata. Los atacantes iban a bordo de una motocicleta. Fue minutos antes de las 5 de la tarde que a través del sistema de emergencias 911, residentes de la calle Aurelio Bonilla, antes de llegar a la calle Bonifacio García de la colonia ya citada, alertaron sobre detonaciones de arma de fuego. Vecinos informaron haber escuchado al vendedor de elotes y a dos personas más discutiendo sobre la calle Aurelio Bonilla y minutos más tarde se escucharon las detonaciones producidas por arma de fuego, así como el grito del hombre al ser atacado. Seguido de ello se escuchó el sonido de una motocicleta. Asimismo, se realizó el resguardo preventivo en compañía de la Guardia Nacional y Ejército Mexicano. Para Vía Noticias, Blanca Mireles.